Música Egipto, un ataúd negro de aproximadamente 2000 años de antigüedad fue descubierto el pasado mes de julio en Egipto, en su interior fue descubierto un líquido que muchos desean beber. Lea también, le cae un rayo en la cabeza y mujer sobrevive al impacto, el líquido de color rojo encontrado en el sarcófago cobró rápidamente interés en muchas personas que desean tomar el elixir de la vida. Lea también, niña se amarra a elevador y se salva de milagro el ataúd no tiene inscripciones ni objetos y al parecer, estaba sin terminar, sin embargo, los arqueólogos descubrieron tres cuerpos y un líquido rojo en su interior, informó Life Science. Según la tercera, en el sitio chance.org se ha posicionado una petición al respecto. Un productor de juegos escocés de nombre Innes M. C. Kendrick pide permiso para extraer el que denomina el elixir de la vida, para crear una bebida energética. Necesitamos beber el líquido rojo del sarcófago oscuro maldito en forma de algún tipo de bebida energética carbonatada para que podamos asumir sus poderes y finalmente morir. Tras la insólita petición, el microbiólogo Rofel Halden reveló que este líquido es en realidad agua residual que se ha filtrado al sarcófago y quien lo beba podría sufrir algo malo. Sumado al contenido del agua residual, los desechos de los cuerpos en descomposición también aumentan la cantidad de virus y bacterias que pueden comprometer la salud humana, en esta nota.